Rápido hermano, puede que consigamos un trozo de cincel y nos vayamos sin que se den cuenta Ríndete, el padre supremo lo exige No Bien Esta lucha es mía niño, vete ¿Y a dónde crees que vas a ir? Oh no hermano, el mocoso tiene un arco, ¿qué vamos a hacer? No me digas qué hacer hermano No recuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos un desafío de verdad ¿Esto te parece un desafío? ¿Un vejete y su crío debía mucho? El pequeño monstruo es mío ¡No te parece un tipo de 요fanía de Skuggles que me importante ¡Ha! ¡Ha, ha, ha! ¡Diskle! ¡Platear por enfrentarse al Ponte Aska! ¡Qué gran padre el tuyo! ¡Casi siempre! ¡Hermano, ¿por qué me saca por ahora? ¡Otten, bro, despliegue! ¡No puedo ver! Quédate detrás de mi niño. ¿Por qué nos persiguen? ¿Qué quiere Odín? Ni lo sé, ni me importa. Ven, mestizo. Ya basta de ir de la madre, papá. ¡Cállate! ¡No me digas así! Es increíble que hayas durado tanto. Con esos bracitos flacos, a ver si puedes levantar el arma. ¡Dije que te calles! ¡Cálmate, niño! Parece que necesitan otra vez. ¡Ven, ven! ¡Ya! ¡Basta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos por la espalda! ¡Por aquí, amigos! ¡Mobby conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya basta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! Tu madre tuvo que haber sido muy zorra para acostarse con alguien como él. ¡Te mataré! ¡Atreus! ¡Contrólame! ¡Magné! ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tienes ni idea de...? ¡Hijo de perra! ¡Consigue! ¡Vuelve acá, bandidos copares! ¡Y arrancaré la cabeza! La enfermedad. La fiebre ha vuelto. ¡No! No, no es cierto. ¡Niño! Esa tos. La sangre. El niño necesita a Freya. ¡No! Calma. Estaré bien. Muy bien, niño. Estoy bien, cabeza. Es mejor vigilarlo. ¡No! ¡Suscríbete al canal!